Desde el Centro de Estudios Inmobiliarios del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, continuamos trabajando en esta propuesta de desarrollo territorial sustentable que hemos denominado Entre Ríos-Entrarroyos. En esta oportunidad quiero contarles que el próximo jueves 15 de marzo a las 17 horas, en 25 de mayo 28, en la sede de la Federación Económica de Entre Ríos, vamos a estar realizando la primer jornada de la red público-privado Entre Ríos-Entrarroyos. Consideramos que es muy importante generar información territorial para la toma de decisiones estratégicas del desarrollo del territorio, en donde la propuesta que hacemos es que se reconozca la funcionalidad del terreno y se establezca en los usos de suelo. Es una herramienta legal que debe estar legitimada y debe ser legítima. Es por eso que debemos conformarla desde la sociedad civil y hemos tomado el desafío de generar esta primer reunión para que entre todos los entrerrianos podamos tener una mejor calidad de vida. El Centro de Estudios Inmobiliarios ha realizado una alianza estratégica con la Fundación CEPA, que son parte del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable Cátedra Unesco. Con ellos estamos profundizando en los usos de suelo de los modelos y es lo que vamos a presentar el próximo jueves 15 a los dirigentes provinciales, tomadores de decisiones, políticos y toda aquella persona que necesite y esté con ganas de trabajar por un desarrollo territorial sustentable. Esta alianza nos trae la oportunidad de trabajar en conjunto con Rubén Pessy, distinguido profesional ambientalista con ya alta trayectoria en todo el mundo. El viernes 16 vamos a realizar el taller participativo abierto para la ciudad de Paraná, en donde vamos a abordar el desarrollo de nuestro territorio. El día viernes 16 a las 9.30 horas en el mismo lugar en la Federación Económica de Entre Ríos, calle 25 de Mayo 28. Los esperamos, es libre y gratuito y consideramos que es muy importante que la sociedad civil pueda procesar, generar información, procesarla y acercársela al municipio para poder entre todos generar un desarrollo sustentable que nos beneficie a todos.